¿Qué es más valioso? ¿Un video general de una hora sobre la teoría del comportamiento humano o un video de 10 minutos con 7 técnicas específicas y prácticas para tener más disciplina en tu vida y lograr tus metas? Antes se valoraba un curso por la cantidad de horas de video que lo componían. A los vendedores les funcionaba decir, compra ya esta entrevista de 2 horas con el más famoso experto en este campo. Pero hoy en día tiene más valor la calidad que la cantidad. Así que si tú aspiras a hacer o si ya eres un conferencista, un coach o un emprendedor, seguramente ya estás utilizando internet para promover tus productos y tus servicios online. Pero no tienes la respuesta que deseas y te preguntas ¿Por qué no estás logrando obtener más prospectos, más suscriptores o clientes con tus publicaciones en las redes sociales o en tu sitio web? Si tú te has esforzado constantemente por promocionarte, escribir blogs, hacer webinarios o publicar videos y ves que tu audiencia no aumenta, entonces te recomendamos que veas este video completo, porque hoy vamos a guiarte para que mejores tus resultados en muy poco tiempo. Albert Einstein dijo, si no puedes explicar algo de forma sencilla, es porque tú no lo entiendes lo suficientemente bien. Y nosotros agregamos, si no puedes presentar un tema específico en un corto tiempo, es porque no lo has investigado lo suficientemente bien. En concreto, podemos identificar dos obstáculos principales que son los que están deteniendo a mucha gente que quiere atraer y retener a más seguidores, prospectos y clientes en internet. Ellos hacen publicaciones muy largas que aburren. Y comparten material que es demasiado general, confuso o poco aplicable. Te decimos esto porque continuamos recibiendo invitaciones a ver conferencias, videos y webinarios en los que los presentadores intentan someter a su público a escucharlos por 60 minutos, hora y media o hasta 2 horas. En estos días en que el tiempo es un recurso tan limitado, es cada vez más difícil mantener la atención del público. Esa es la razón por la que muchos conferencistas, coaches y emprendedores no logran una base grande de suscriptores y clientes, porque siguen haciendo conferencias y videos demasiado extensos y generales. Y también seguimos escuchando que su sistema para despertar interés, crear curiosidad y retener a su audiencia, es promover que te van a compartir los secretos de un tema específico. Para después aburrir a su audiencia con teorías largas, anticuadas y poco aplicables a los problemas de la vida diaria. Por eso sus sitios de internet, sus canales de YouTube y sus publicaciones no despegan. Los seres humanos deseamos tener cada vez más interacción con los contenidos que consumimos. Deseamos también que esos contenidos sean presentados de forma resumida, amena y fluida. Y además queremos que sea información práctica, actualizada y efectiva, que pueda ser aplicada de forma sencilla y que realmente agregue valor a nuestra calidad de vida. Para confirmar todo esto que te estamos diciendo, te presentamos la historia de Edward Everett. Everett en su tiempo fue un gran orador y se le invitó a dar un discurso para conmemorar la creación de un cementerio en un momento histórico muy importante para su país. Tan importante era el evento que asistirían alrededor de 15 mil personas. Los principales medios de comunicación enviarían a sus reporteros más confiables e incluso se había invitado al entonces presidente para que dijera unas breves palabras después de que Edward Everett terminara su discurso. Everett pidió que le dieran un mes completo para preparar el discurso. Él sabía que más de 50 mil soldados se habían sacrificado en una sangrienta batalla de la guerra civil. Y serían honrados con sus palabras en ese cementerio. Llegado el día, Everett hizo lo mejor que pudo. Llegó a tiempo y dio un discurso de memoria en el que habló por más de dos horas. Y lo hizo bien. Pero tristemente, muy pocas personas lo recuerdan. Sin embargo, muchas personas sí recuerdan al presidente invitado en esa ocasión. El presidente al que nos referimos fue Abraham Lincoln, quien después del discurso de dos horas de Everett habló por tan solo dos minutos. Y las 273 palabras que el presidente anunció ese día están grabadas en la pared de su monumento. Porque según los historiadores, su discurso de tan solo dos minutos ayudó a acabar con la esclavitud y a unir de nuevo a una nación que había estado dividida por una sangrienta guerra civil. Entonces, para que tu blog, videoblog, tus webinarios o cualquier otro material que publiques en internet te traigan los prospectos, seguidores y clientes que deseas conseguir, te vamos a dar los siguientes pasos. Número 1. Vive y aplica el producto o servicio que deseas compartir para que lo entiendas bien. Los historiadores expertos relatan el hecho de que Lincoln ya había dicho palabras similares en algunos de sus discursos previos, lo que nos indica que entendía muy bien el mensaje que quería transmitir en ese momento. Entender muy bien el mensaje que quieres transmitir te puede ayudar a explicarlo de una manera sencilla, con pasión y en un corto tiempo. Número 2. Investiga la teoría científica que sustenta aquello que deseas difundir. En este caso, Lincoln tenía muy claro cuál era el problema que continuaba dividiendo a la nación. Y en solo dos minutos, explicó con brillante claridad cómo eliminar ese obstáculo para volver a unir a la nación que todavía estaba dividida. Saber identificar qué es lo que hace único desde una perspectiva objetiva el servicio o el producto que estás tratando de promover, te ayudará a mostrar hechos verificables y dar razones convincentes en poco tiempo. Número 3. Diseña la estructura de tu discurso para que cumpla tres objetivos principales. Atrapar la atención, explicar los puntos importantes y hacer un solo llamado a la acción. Una estructura sólida te permite diseñar tu contenido con enfoque en los puntos importantes, destacando lo esencial y reduciendo el tiempo que te tomará explicarlos a tu público. A la hora de entregar tu mensaje, la estructura te ayudará a presentarlo con fluidez, entusiasmo y pasión. Y además, tu público también será capaz de seguir fácilmente la hilación de tus ideas, y asimilar así tu mensaje con más efectividad, gracias a la estructura que le has dado a tu presentación. Así es, porque una estructura evita que hables en círculos, que te desvíes del punto o idea principal que estás explicando, y además te ayuda a mantenerte dentro de un espacio de tiempo determinado. Y todo esto te ayuda a que vayas abriendo el cauce para que tu audiencia responda positivamente a tu único llamado a la acción final. 4. Asegúrate de que tus blogs, videos y cualquier otro material que publiques contenga información práctica, actualizada y efectiva que agregue valor a la calidad de vida de tu público. De ser necesario, escribe y vuelve a escribir tu presentación hasta que puedas considerar que estás presentando solamente los elementos vitales de una forma sencilla, práctica y aplicable en la vida real. Veamos esta analogía. Si pudiéramos tomar el discurso de Everett y el de Abraham Lincoln y subirlos a YouTube en este mismo momento, es muy probable que después de la primera semana de publicarlos, tendríamos muchas más reproducciones en el de Lincoln que en el de Everett. Pero lo más importante es que YouTube calificaría y posicionaría mejor el video de Lincoln porque, como ellos mismos lo dicen, una de las métricas más importantes que utilizan es el tiempo de visualización. Así es. El aspecto número uno que YouTube toma en cuenta para posicionarte es la cantidad de minutos que pasa tu público viendo tu video. Y te da puntos extra cuando las personas ven tus videos de principio a fin. Y es así como la calidad y efectividad de cada uno de tus videos repercute directamente en la cantidad de suscriptores que consigues para tu canal de YouTube. Recuerda que las personas que ven tus videos completos son las que más estarán dispuestas a escribir comentarios y a suscribirse. Entonces, ¿cuál es la duración ideal que deben tener tus videos? Esto depende del tema que manejas, el público específico al que te diriges y la finalidad que quieres lograr con tu publicación. Para darte una idea, si tu video es de entretenimiento, como guía general hay videos virales desde 35 segundos hasta varios minutos de duración. Si tu objetivo es educar o instruir, hay video tutoriales o de instrucción de entre 3 y 12 minutos. Y si tu finalidad es la presentación de ideas disruptivas e innovadoras, hay conferencias TED de entre 12 y 20 minutos. Lo importante es que con base en tus estadísticas vayas haciendo los ajustes necesarios para lograr los resultados que deseas. Número 5. Comparte tu mensaje con emoción y entusiasmo. Ya tienes la estructura del contenido que vas a compartir. Ahora vas a entregar tus palabras con absoluta fluidez, convicción y pasión. Esto requiere práctica y dedicación, pero te resultará fácil si ya te tomaste el tiempo necesario para hacer la planificación, el diseño y la elaboración de tu presentación. Si entiendes bien tu tema, si lo investigaste con detenimiento y si lo estructuraste correctamente, entonces podrás disfrutar y divertirte al realizar tu presentación y así tu público se contagiará de tu entusiasmo mientras asimila información interesante y valiosa. Tal vez la finalidad de tu discurso no es lograr que la nación construya un monumento en tu honor con tus palabras grabadas en la pared para que las vean generaciones futuras. Pero si tú continúas practicando y mejorando constantemente la calidad de tus presentaciones, quizás un día cualquiera con un inspirador discurso de dos minutos podrías mover a millones de personas en el mundo al vivir una vida más plena, más positiva y más significativa. Una vida llena de paz. Nadie sabe si lo lograrás. Pero tus posibilidades de impactar al mundo positivamente aumentarán si continúas cautivando, inspirando y guiando a tu público con mensajes bien estructurados, cortos y efectivos. Si decimos que el tiempo es oro, entonces la atención de tu público es un diamante. Escríbenos en los comentarios qué éxitos has tenido en tu blog, en tu canal de YouTube o en algún webinario efectivo que hayas realizado.